Sean ustedes bienvenidos al sector de la historia del, 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 del Tango Con ustedes Rubén Alejo Conti Dicen que la palabra Tango es anterior al baile Y que por el año 1803 figuraba en el diccionario de la Real Academia Española Como un variante de Tango Un hueso o piedra que se utilizaba para el juego de ese nombre Pero ya en 1889 la institución normativa de la lengua Incluía una segunda acepción del Tango como fiesta y baile de negros Y de gente del pueblo en América Sin embargo debieron pasar casi 100 años para que el diccionario definiera al Tango Como baile argentino de pareja en la sala Forma musical binaria y compás de 2x4 difundido internacionalmente Historia del Tango junto a Rubén Alejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!